Decime, Brunito, ¿cómo ganó el Tarkos y cómo aguantó el segundo tiempo? Mira, la verdad que somos un equipo que todavía es intermitente, tenemos muchos problemas de altibajos. Nosotros fundamentalmente, el problema que veníamos teniendo era el primer tiempo, regalábamos siempre el primer tiempo, nos sacaban 15, 20 puntos de diferencia y después terminábamos muriendo un punto, dos puntos. Y esta vez, bueno, fue al revés, nosotros hicimos la diferencia en principio, dominamos todas las formaciones y bueno, pasa que somos un equipo medio corto, no tenemos muchos cambios y eso nos juega un poco en contra, en el segundo tiempo hemos tenido un bajón físico y un poco de concentración por el físico y ellos han hecho muy buenos cambios que nos han empezado a complicar pero de todas maneras creo que lo aguantamos bastante bien con Hidalguía porque Lince hizo 6 puntos creo en el segundo tiempo, si bien tuvo más posesión de terreno, de pelota, pero la verdad que nos concentramos bastante, tacleamos bastante y aguantamos bien la partida. ¿Cuánto vale de triunfo? Y no, creo que vale muchísimo, Lince hizo un gran equipo con grandes jugadores viene de ganarle a Uni, que es el último campeón, ganándole bien, ganándole claro y no, es importante porque hoy se ganó bien, o sea, se ganó por mucha diferencia se fue bastante superior por muchos pasajes, yo creo que este equipo si logra una intensidad pareja durante 80 minutos puede ser un equipo que puede estar dando lucha, es una lástima que Tarco esté donde está en estos momentos. ¿Y el lunes tienen otro partido más? Sí, el lunes tenemos un rival similar a Lince, con un gran pack de forward y muy buenos tres cuartos y creo que se le tiene que ganar de la misma manera que se le ganó a Lince con concentración, sobre todo en la parte defensiva.